Twitter Ads están alineados con tus objetivos empresariales en mente. Elige un objetivo, crea una campaña y paga sólo por los resultados que te importan. Si tu objetivo es incrementar los clics a tu sitio web e impulsar las ventas, aumentar tu base de seguidores o aumentar las interacciones con las campañas basadas en objetivos, nosotros configuramos un flujo de trabajo alineado hacia los objetivos de la campaña. Además, sólo pagas por las acciones basadas en tus objetivos. Por ejemplo, si quieres incrementar más tráfico a tu sitio web, selecciona el objetivo de clics en el sitio web o conversiones y sólo pagarás cuando alguien hace clic a tu sitio web. Otras interacciones como las impresiones, respuestas y retweets son gratis. ¿Están preparados para lograr sus objetivos empresariales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!